Un libro de Juanelo, que tiene un prólogo muy bonito de María Dolores Ortiz. Déjame ver el libro de María Dolores Ortiz. Este es Juanelo Ebernal Echemendía, gente que en la calle conoció. Un libro fantástico de grandes personajes espirituales. Quiero recoger aquí la experiencia mía con una doméstica que tuve, que cariñosamente le decíamos la negra, Carmela. Carmela era un amor de persona, la pobre. Había tenido una vida muy turbulenta, muy pobre, muy pobre. Yo soy la viuda de Varela. Varela compraba las cajas de cerveza y me decía, para que te la tomes con la negra. Ella solamente tomaba la mitad de una cerveza, la otra mitad me la tomaba yo. De todos mis hijos, siempre fue muy cariñosa con María. La tercera de mis hijos. Siempre se refería a María con mucho cariño. Era la mamá de Pedro, la abuelita de Kiki, que Kiki era liniero. Me imagino que sigue de liniero con la empresa eléctrica en Santispírito. La negra Carmela vivía cerca, siempre quise que me llevara a los ritos. Ritos, eso, pero nunca, nunca se cuadró, nunca se cuadraron los ritos de, de, de santería que se daban allá en una, en un local autorizado por el gobierno para hacer esos ritos. No recuerdo ahora cómo. Bueno. No, y Santos Niños de Atoche, los dulces. Ella entonces, ella veneraba la fiesta de los Santos Niños de Atoche, con su cuñado Enrique, le hacía los queis en la, en la panadería donde Enrique trabajaba. Y llevaba a mi casa unas ensaladas hechas por ella, que eran una delicia. Llevaba pan. Esa negra era un amor, era un amor. Y siempre decía, esta casa tiene salitas y salones. Porque ella antes de mi casa había trabajado, donde hoy se hizo la clínica estomatológica provincial en Santispírito. Que no recuerdo el nombre del médico que vivía ahí, que era una casa muy linda. Y ella siempre decía, eran casas de salitas y salones. Hoy tengo un nieto que me dice, abuelita, hazme cuentos. Y yo le cuento eso, y a cada rato él me dice, esta casa tiene salitas y salones. Entonces la negra me decía. Pero te di el nombre de tu nieto, que te dice. José Antonio Vallejo. Ah, ok. Y cuando ya la negra no podía comer más, digo la negra con amor, porque le decíamos así. Pepe me traía las cajas de cerveza y me decía, mira, para ti y para la negra Carmela. Cuando ya no quería comer más, me decía, no me cabe ni la pechuga del ave Félix. Eso es lo más importante, Carmela. El ave Félix, y ella decía, mira, pechuga del ave Félix. Y ahora dice, de la puñalada que tenía en la barriga. ¿Tú crees que eso sí? Sí, eso lo puedes decir. Ella tenía su vientre de punzonazo, porque ella trabajó en el barrio de Colón, que era muy famoso en La Habana. Y cuando venía, él, que vulgarmente le llamábamos el chulo, y ella no había hecho el dinero suficiente, él le daba punzonazo. Ella me los mostró. Ella me mostró. Por eso te digo que esa es su vida entera. Como ella era mulata, tenía queloibes, que no le desaparecían. Ella tenía su vientre como unos cuantos queloibes. Bueno, pues entonces ya vamos a cortar. Muchas gracias por todo. Era un amor de criatura que la recuerdo con tanto amor. Ok, pues aquí sabemos un poco más de Carmela ya. La estamos perpetuando. Ok. Bueno, bye.